Hola, mi nombre es Benjamin Mora, profesor de informática aquí de la sede de San Joaquín. Bueno, trabajo con los alumnos en el CIT, en el taller de programación y queríamos ahora aprender sobre drones, así que comenzamos este taller ahí con los profesores y dos alumnos. Ya lo finalizamos, así que estamos súper contentos de la experiencia que tuvimos del armado de drones y también de ahí de aprender cómo manipular eso, que creo que viene un gran desafío para lo que es el CIT. Y también por el próximo taller que puedes también tener aquí, que es el taller de drones. Bueno, esto en realidad es un track que tenemos en el CIT, pero no tenemos personas especializadas sobre drones. Entonces, era como que estaba ahí dando vueltas, aparte de todos los tracks que tenemos, y teníamos un drone, entonces decíamos, ¿cómo lo vamos a ocupar si no tenemos licencia? No sabemos cómo usarlo, entonces empezó con esta iniciativa de poder hacer un taller de drones. Bueno, la experiencia, yo, bueno, nunca había volado un drone, tampoco, no sabía que teníamos que armar un drone, así que fue una experiencia igual relajante, porque armar el drone, ahí estar soldando las piezas, muy minucioso ahí, el cuidado que tiene también como tener un drone, no tan solo llegar y comprar uno y echarlo a andar, sino que armarlo ya es otra cosa. Y cuando ya lo echamos a volar y calibraron los motores, ahí ya fue como, pucha, todo lo que hicimos durante todo el mes, por fin ya tiene su fruto ahí de poder ocupar el drone. Yo creo que es una experiencia única, bueno, los alumnos que de aquí estaban súper contentos también, así que les gustó el tema sobre el armado y también volar. De hecho, tomaría un taller solamente para aprender bien cómo ocupar las gafas y aprender también ahí cómo manipular bien el drone, porque vemos que no tan solo es llegar y volarlo, sino que tiene su dificultad en el tema del manejo. Y obvio que tener los simuladores y todo, hay que empezar allá y a probar eso. ¡Gracias!